Muy buenas a todos chicos, aquí mi baracho en GTA V, desde la Play 5, pero para algo que es de Play 5, de Play 4, en Xbox One, en Xbox Series X, barra S y PC, o sea todas las plataformas de Gator Live, básicamente, para que tanta cosa. ¿Querés conseguir esta pintura de diseño sacando fotografías a 10 fantasmas, fantasmanes, fantasmagóricos que te harán asustar un poquito? Ahí vamos, acá está la guía definitiva para eso. Sí, señorito, te voy a explicar paso a paso cómo se consigue, yo verás, ya lo tengo hecho, por lo cual lo tengo con un clip grabado, cuando te lo estás mostrando paso a paso y te lo estás dando todos los detalles, porque hay gente que te lo pica muy bien, pero te explico todo. A ver, por empezar te preguntarás qué corno de auto es esto, esto es, bueno, por empezar, evento de Halloween, octubre 2023, a partir de ahora, hoy jueves 12 de octubre 2023, hasta que por lo menos dure Halloween 31 de octubre 2023. Yo diría que lo hagas igual esta semana, o sea, del 12 al 19, al 18, hasta el miércoles inclusive. Tratá de hacerlo esta semana, podés hacerlo más adelante, sí, pero por la duda hacerlo esta semana, ¿sí? Paso número 1, vas y compras este autito, se consigue el superautos.com, nuevo y último auto DLC Mercenarios, se llama Albany Brigambo, Brigambo, qué sé yo, el caso es. 1.499.000, 1.500.000. Te quedás 1.500.000, me vas a poner el color blanco, porque es el auto de los Cod Busters, igual te suena, ¿dónde me suena ese auto? Cod Busters, para más, pam, pam, tararara, 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 utiliza todo loco. Bueno, 1.500.000, vale te lo compras, lo voy a comprar yo ahora porque yo ya lo tengo. Lo compras, lo guardás en cualquier garage. Una vez que vos compraste el auto y lo guardás en cualquier garage, lo vas y si querés lo podés tunear, o pretunear, donde vos quieras, en los autos custom en el otro taller lo llevas al taller taller, lo llevas acá al carmit, donde quieras, yo en mi casa lo llevo acá porque me place, pero si vos querés llevarlo al taller te vas a ahorrar un billetito porque el tuneo será más barato en tu taller el taller taller, o sea que tiene la, yo tengo este, es este, digo este iconito, yo lo tengo en esta ubicación vos podés tener en otra ubicación, pero acá donde más baratito podés tunearlo, pero podés llevarlo a los autos custom, aquí la lo tuneás y podés poner la rueda blindaje, la luz, la bocina, lo dejas todo como si fuese el cazadores de fantasmas pero no vas a tener esta pintura verde que está acá porque es exclusiva y es una pintura que desbloqueás, tras haber hecho lo que te voy a estar contando ahora que es la fotografía hacia los 10 fantasmas estos 10 fantasmas se fotografían en un cierto orden, en un cierto horario bajo ciertas condiciones que te voy a estar contando ahora, ahora, ya mí a ver, vamos al clip, vamos para allá es posible que que me saques de lo que hay que volver a loguearme, pero bueno, no importa vamos, vamos para acá yo tengo un clip grabado que la veo hoy la mañana perdón por mi estado de garganta te he hecho parte bueno, vas a venir cerca de 7.50 7.30, a las 19 ojalá, 7 de la tarde y te va a llegar un mail que dice para vivir en YouTube en mi casa fantasmas al descubierto atención, casa fantasma fantasmas al descubierto llegará Blaine County estamos reconectando contenido viral de cualquier suceso de cualquier suceso paranormal escalofriante que hiene la sangre así que envíen sus contribuciones creen haber visto un fantasma real no es el fantasma de Leonora Johnson son otro fantasma tienen otras skins ya lo vamos a ver creen haber visto un fantasma real no duden en enviarnos una foto ahí está inmediatamente a fantasmas al descubierto para recibir una recompensa de dinero y de repente no se mueran del susto el equipo de FD o sea, fantasmas al descubierto te llega este mail con solamente loguearte a GTA 5 Online ya te va a estar llegando este Emilio oe email al celular de GTA Online para todas las plataformas igual cuando son las 8 de la noche vas a venir a esta ubicación y te vas a encontrar con que cada fantasma voy a poner pausa ahí, ahí la cosa es así son 10 fantasmas cada fantasma tiene sus 10 ubicaciones distintas en el mapa yo te aconsejo venir o con un MK2 o con un E-Contro o con un avión súper rápido porque vas a tener que ir llegadas igual pero te aconsejo hacerlo todo de corrido y tienes que ir medio como acapularte no puedes parar demasiado tiempo eso sí 10 fantasmas 10 ubicaciones pero cada una de sus ubicaciones o sea, cada una de sus zonas el fantasma tiene dos posibles puntos de respawn bueno, yo acá en este videito te muestro uno que es el que me toca a mí pero te muestro por mapa ubicación con los puntos de interés que son esos cositos negros que vas a ver ahí te muestro las dos ubicaciones posibles de los fantasmas obviamente a mí me toca uno de los dos no te aparece en los dos lugares no son dos fantasmas es un solo fantasma en una sola ubicación pero a mí por ejemplo me va a figurar voy a poner punto A y punto B a mí me puede figurar en el punto A en este clip que te voy a estar matando ahora y a vos cuando vayas en la zona ponerte y figuras en el punto B o en el punto A te puede figurar en el A o en el B si vos vas al punto A donde yo estoy y no te figura siempre es en la zona no es que te haga 10 cuadras siempre es ahí en el cuadradito ahí le das la vuelta a manzana al objeto la casa lo que sea ahora te voy a estar mostrando igual bien voy a poner play para que siga corriendo el clip entonces 10 fantasmas 10 ubicaciones pero cada cada uno de los fantasmas tiene dos puntos de respawn posibles por ejemplo en mi caso en este caso figuran esta cosa ahí con madera medio destruido tenés un fantasma adelante y un fantasma atrás uno de los dos o es el A o es el B no es el legismo te toca el tum-tum tenés que venir a un horario particular no importa el clima no importa si está lloviendo no importa nada y otra aclaración mientras estamos esperando que el clip avance podés hacerlo en cualquier sesión sesiones públicas ahí me llegó un fantasma ahora te muestro bueno agarrás el agarrás el figura en este punto agarrás la camarita ya que linda que despejorada que está la muchacha le sacas una foto y apretás cuadrado solo acá estoy cuando apretás cuadrado dice fantasma al descubierto uno de diez podés saber cuántos fantasma fotografías en sesión de inventario bueno uno de diez te pone abajo igual te pone arriba los fantasma son diez aparte estoy diciendo yo y daré que va lo que te dijo el juego que si vos apretás minuto de interacción como estoy tomando ahora vos vas a invatar de inventario colecciones si igual andas yendo porque no vas a llegar colecciones y dice fantasma al descubierto uno de diez junto con las colecciones con las otras colecciones la idea es llegar a los diez fantasmas que hay en total estaba diciendo esto puedes hacerlo en cualquier sesión sesión de amigos sesión pública sesión de crew sesión por invitación yo acá de hecho estoy en sesión por invitación solo sin ayuda no hace falta tener tres gente yo tengo una guerra comercial que te hace falta tener tres personas cuatro personas cinco personas acá no solito solito puedes hacerlo perfectamente así que ahí tenés la ubicación del fantasma uno que lo que vamos a hacer vamos a ir al fantasma dos fantasma dos tenés estas dos ubicaciones punto a y punto b si marca bien en el mapita ahí voy a marcar la ubicación y te va lo más rápido posible quiero aclarar que los fantasmas sacando raras sesiones que te voy a estar contando es un fantasma por hora del juego hora del juego y cuánto durará el juego dos minutos de la vida real o sea vos tenés que llegar a las ocho de la noche si para el primer fantasma a las nueve de la noche para el segundo fantasma quiere decir que entre el primero y segundo fantasma tenés solamente dos minutos para encontrar al fantasma sacarle foto agarrar tu moto por ejemplo en este caso la moto MK2 y volar hacia el punto y llegar al destino es tan cerca y se llega bastante más rápido de lo que parece yo acá llegué y tú ya no me respondió el fantamito o sea llegué antes de tiempo y más que pavíe con el tema del coso de los coleccionables ves ahí está el segundo fantasma segundo fantasma agarrar la camarita y hacer lo mismo agarrar así y sacar la fotito ñácate ahí vamos pim pam pum acá me pasa un asaltante es circunstancial a vos no te va a figurar te va a dar 20.000 pesos por cada fotito que saques a ver asaltante mi hijo no sea pesado que me voy a alejar porque tiene miedo que me mate el fantamito y yo estoy a las corridas no pasa nada si te matan podés morir pero no lidias no perder tiempo manejo un poquito para que el asaltante justo que me tocó no me mate guarda que es de noche y te puede figurar un payaso asesino un animal con peyote poseído te puede tocar un auto fantasma un auto prendido fuego manejado sin conductor bueno nada ahí tenés la tercera ubicación tercera ubicación como te muestro con punto A y punto B uno de los dos puntos te va a tocar pero siempre se va a hacer una chiquitita no es que te quiten muy lúdico el siguiente punto es a las 10 de la noche o sea las 22 horas dos minutos repito para sacar fotito y llegar súper rápido todo pa 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 te aconsejo hacerlo de corrido vas a hacer los primeros nueve puntos de corrido los primeros nueve fantasmas la vas a hacer de corrido el décimo ya vas a ver por qué vas a tener que esperar un tiempo largo yo la vas a ver de corrido yo voy a adelantar los viajes pero la verdad que soy infumable ok llego al lugar donde estabas y vas a ver este autobús lo verás llegué antes de tiempo el fantasma no me fui no me voy a poner pausa para que esa raya blanca desaparezca que es una cosa infumable de principio ok son las 21.55 ves que el tiempo pasa rápido repito son dos minutos de la vida real para una hora del juego 48 minutos de la vida real es todo un día completo 24 horas y ahí está siendo las 10 de la noche aparece el fantamita si no te aparece gira la cámara a mi me aparece igual pero si no gira la cámara ahí te va a aparecer sin problema y ahí está el fantamita en este caso me quedo de espalda vamos a dar la vuelta quítese palo pero quítese quién pone estos palos acá que molesto bueno vas a agarrar la camarita y vas a sacar fotito no importa tengas un poste medio interrumpiendo mira que lindo hola que tal vamos a poner de nombre Juan así nombre al azar nombre es así el tuntún le ponen vamos al tercer punto este es el tercero pero vamos al cuarto fantamita al cuarto fantamita también está en el faro todos tienen punto A y punto B o sea dos posibles puntos de respawn hay que estar atentos otra vez me olvido de marcar que bueno vamos para el faro ya agarramos tres de los diez fantamas vamos a por el cuarto fantasma es de once de la noche de once a dos o sea de veintitrés a cero horas de veintitrés a cero horas en el faro en el faro te puede figurar en dos ubicaciones como siempre en dos ubicaciones uno está abajo en la base que donde me toca a mí o la base donde está y la otra posibilidad de fantasma que no me tocó a mí porque puede llegar a tocar a vos es que no esté ahí abajo sino que esté arriba así que guarda la luz porque te puede encandilar así que guarda puede tocarte en el balconcito ese que está allá arriba como un balconcito bueno no tenés que ir con la moto ahí no te acerques mucho a los fantasmas también creo que la arte otra cosa que por ahí nadie te avisa no te acerques mucho porque los fantasmas pueden desaparecer así que los consejos son primero compra el auto mientras hacemos resumen entonces esperamos que aparezca el fantamita así entendés bien todas las reglas para que quede todo bien en claro más claro que esto lo otro puedo hacer primero compra el auto si querés pretunearlo no podés no podés pretunearlo dejarlo ahí como quieras vos pero compra el auto dejalo en el garage no sé qué pasa si no compras el auto pero por si la duda compralo después seguí el orden de los horarios tráete algo rápido yo me caso traje un MK2 como no tenés MK2 tráete un bus tráete algo rápido y vos puedas sacar fotos desde ese vehículo porque si no podés sacar vehículos como me vas acá sin estacionar o amerizar digamos podés sacar fotos desde el vehículo acá me apareció el fantamita ya son las 11 de la noche y después la otra es que no te acerque demasiado el fantama porque el fantama desaparece que acudirte que te alejas y te vuelve a aparecer pero por si una duda te diría no te acerque demasiado ahora te hay que sacar foto y cuadrado cuadrado en el caso de la Play Play 4 y Play 5 en el caso de la Xbox es apretando el botón X igual el juego te va a decir me sacaste la ubicación del otro fantama en caso que te aparezca el fantama 4 de 10 así que en el caso de la Xbox es el botón X en PC no sé te va a figurar abajo qué botón es para enviar porque yo no juego en PC no sé qué botón es y bueno dale que va para el fantama número 5 por eso digo que tienes que tener un vehículo rápido vas a tener estos dos puntos uno de los dos te va a figurar un fantasmita pero bueno está ubicado ahí y ya está este como es un viaje largo como es un viaje largo o fíjate son las 11 de la noche yo esperaba llegar a las 12 y no sé si llego a las 12 de la noche son 4 kilómetros también que tengo en el Mk2 pero bueno te consejo un lugar volar y apretar freno de mano para que te inviertas las salenitas y la moto va más rápida no sé si sabía pero R2 más cuadrado en mi caso R2 más X R2 más X o sea el freno de mano puede ser con R1 o sea con yo tengo freno de mano invertido pero bueno R2 y X en mi caso la moto va más rápido pero si venís con un bus o con lo que sea bueno te vas a ir más rápido bueno este Fantamita el Fantamita 5 no tenés que esperar una hora tenés que esperar dos horas del juego o sea me de dos minutos te da cuatro minutos para llegar ¿por qué? porque el recorrido es largo y el juego no sabe si tenés un vehículo rápido para llegar entonces por si las dudas ante la duda pim papu y viste te da un poquito más de tiempo porque es bastante generoso para no perder tiempo que te pasó la hora que justo te llamaron por teléfono que vino tu suegra a pedirte que le prepares un café bueno lo que sea y se te fue el día no pasa nada si vos sacaste cuatro fotos cinco fotos esperá el día siguiente al mismo horario por ejemplo entonces el Fantama 5 el Fantama 5 responde a la una de la mañana si vos te lo perdiste y vos ya sacaste los primeros cuatro no tenés que hacer de vuelta todos los fantasmitos esperás todo un día y volvés a esta misma zona a la una de la mañana a ver yo llegué a las cero horas digo no lo encuentro no lo encuentro me estaba desesperando digo ¿dónde estará? yo voy a adelantar porque de vuelta de vuelta y no lo encuentro no lo encuentro me meto dentro de la casa incluso que se yo hasta que voy a poner pausa para que cargue el duadin ahí vamos hasta que me falta un poquito más hasta que va llegando hasta que va llegando la una de la mañana del juego ¿sí? ahí está 0.58 0.59 cuando son las una de la mañana aparece el quinto fantasma puedes figurarte en una ventana yo estaba girando la cámara para ver si me apareció puedes figurarte en una ventana que no está acá sino de costado o arriba ahora lo vas a ver en mi caso me figura medio arriba en un balconcito ahí está esa me figura acá si no de uno de los costados te figura una ventana adentro de la casa en una ventana saca fotos ahí así que le saca fotos hola ¿qué tal? ahí te le vamos a poner Agustín le pongo nombre nombre Randall le pongo ahí está acá me olvidé acá lo guardé y me olvidé apretar cuadrado asegúrense de poner cuadradito no lo guarden en su galería yo acá me equivoqué lo guardé en mi galería quedó ahí bueno quedó ahí pero X y cuadrado a la pregunta de si vos agarrás todo si vuelvan a aparecer la verdad que no sé no me fijé yo ya los tengo todos agarrados después un día voy a irme a X horario a ver si me vuelvan a respawnear los fantasmas esto dura solo mientras dura Halloween repito esto no está en diciembre solamente para el evento de Halloween ese lo puse separadito porque está un poco por fuera del cuadradito gris vamos a tocar el fantasma 6 esto va de 2 de la mañana a 3 de la mañana si porque son un y medio estamos llegando bien aparte se llega rápido es acá donde está la iglesia con el cementerio y acá te puede figurar o en la punta de la casa bueno en la punta de la iglesia yo voy a acomodarme bien ve que tenés esta arcada así bueno allá arriba justo en el triángulo allá arriba está la arcada esa blanca y arriba tenés el techo así en B justo ahí arriba está el fantasma A vamos a llamarlo y después está el fantasma B que es el que me figura a mí voy a adelantar un cachito para no parar el tiempo ahí está vamos a poner pausa para que cargue son 1.56 a las 2 de la mañana parece repito es un clic grabado que la vez de la mañana te estoy relatando es un clic grabado pero para que se entienda porque bueno es un clic grabado me fijaba allá arriba no estaba giro la cama por su lado no estaba y bueno está en el otro punto por el otro punto y está ahí flotando entre las tumbas ahí está vamos a acercarte no se falta ni que te baje de la motito de la MK2 le haces zoom y frac le sacas una fotito y te vamos a llamarlo Enzo nombre random nombre random ok vamos a buscar el siguiente fantasmita siguiente fantasmita como siempre está en el cuadrito de más allá más allá ahí está punto A y punto B punto A y punto B al lado de Clukem B en paleto B bien allá arriba al lado de los Santos Custos creo que es Santos Custos en este justo pero bueno al lado de los Santos Custos vamos a llamarlo así rota el señor por cambiar justo el nombre de ese garage ese garage no se llama Santos Custos yo le llamo Santos Custos porque para mí se saca juntos pero bueno Santos Custos decía Spanfield bueno vamos para allá no voy a estar viajando demasiado pim pam pum ah pará otra cosa en el medio del viaje me encontré con el lombi este te muestro qué pasa esto no tiene nada que ver con los fantasmas no tiene nada que ver con los fantasmas pero de paso cañazo me trabajaba para allá como todo esto es de noche y de noche respawnían los ovnis dije a ver qué pasa y pasa esto te muestro como curiosidad es bueno entrar no hace falta que hagan esto para sacar la foto de los fantasmas no hace falta yo lo hice para ver qué pasa está bien entonces yo me acerco al hombre acá no te acerques demasiado porque también explota total no eran y las 3 de la mañana digo a ver qué pasa si le saco fotos y me lo manda si hay una estrella pongo la fotito y me dice enviar a fantasma al descubierto digo qué raro aprieto cuadrado y me da 15.000 dólares y le dije bueno matan fotografía a los ovnis y envíale a fotos de omega para ganar dinero fotografía todo para desbloquear una recompensa adicional dice omega no sé si estas fotos de fantasmas al descubierto está omega atrás de esta fundación fundación o programa lo que sea no lo sé pero bueno la cosa es que sacas la foto al ovni y no se la mandas a los fantasmas de cubierto y me lo envío pero eso te me dio 15.000 dólares sacan fotitos a los ovnis igual porque no sé ponete alguna remera algo futuro qué sé bueno ahí está la fantasmita atrás de la ventana ya qué lindo son las 3 de la mañana estos de 3 a 4 de la mañana Alice qué tal no importa que se vea una cosa así ahí está vamos a llamarlo Alejo no sé si era hombre o mujer de fantasma pero ni por la manera que se llamó Alejo ah sí no viene otro nombre al tum tum que se me dio por poner no le puse el nombre a todos le puse 4 o 5 bueno fantasma fantasma 7 fantasma 7 vamos a buscar el octavo fantasma el octavo fantasma está un poquito lejillo así que acelerado porque acá no tenés demasiado tiempo se me está complicando el mapa para encontrarlo porque yo estoy viendo una guía mientras estoy grabando esto a las corridas imagínate mi desesperación dale que se me no va el tiempo adelante adelante la ubicación es acá el río este pingui pingui si vas ahí y vas rapidito tenés dos minutos para llegar entre que yo llegue tarde acá a las 4 de la mañana se activa yo ahora voy a adelantar porque es un viajecito 5 kilómetros 4 kilómetros ahí está llegamos un poco tarde pero llegamos te da igual dos minutos completos son 4 y 20 llegué yo le voy a llegar a las 4 y ahí tenés un fantamita si no te vas a sacar te figura un poco más arriba fantasma 8 de 10 en puertas con cuadrado otro 20.000 dólares este vamos a ponerle de web así de nombre de gratis porque pobrecito encima que está muertito hay que ponerle algún nombre bueno fantasma 9 de 10 y vamos a buscar el fantasma 8 vamos a buscar el fantasma 9 esto ubicado en este puente puede ser acá o acá ubicaciones de los dos cositos pasa un tren por ahí ahora vamos a ver yo voy a adelantar el viaje para que sin fumar fiumba fiumba ahí vamos este llegó bastante bien vamos a bajar un poquito está pasando el tren voy a poner pausa para que son las 5 de la mañana este fantasma está de 5 de la mañana a 6 de la mañana si te pasas lo perdiste tenés que esperar todo un día para sacar la fotito te aviso pero si no se puede hacer de corrido si yo verás como verás lo hice todo de corrido con lo justo pero lo hice todo de corrido si no pabías demasiado va todo perfecto bueno pasa el tren pasa el tren yo no veía mucho donde corro tal fantasma pero acercándome un poquito me di cuenta que ahí estaba en el bordecito se ve a mí como ya es medio de día no se ve tanto entonces dije puede afigurar acá en el túnel o por ahí en algún lado del túnel no sé si este o el otro pero bueno y ahí veo el fantasma y digo hasta ahí entonces voy a hacer fotos medio de espalda puedes sacarlo de frente también es lo mismo y dices Alice ahí está y ahí está y entonces le vamos a poner Sebastián le vamos a poner listo 9 de 10 y ahora vamos a buscar el décimo fantasmita del día de hoy y último y con esto desbloqueás la pintura de diseño vamos para allá vamos al puntito pero hay un detalle el punto es este yo llegué a destino el punto es este como verás el fantasma no está se me hizo de día y el fantasma brilla por eso es la ubicación del décimo fantasma este fantasma se puede agarrar si y solo si porque quiero aclarar esto ya no hay nada que mostrar acá ya me expulsó ¿no? quiero aclarar que ya que estamos un momentito me carga vamos un momentito voy a mostrar el clip este sobre el final de vuelta si hiciste todo bien si hiciste muñeca si hiciste todo bien tendrías que tener a esta altura de la vida esto estaba mostrando justo con este clip si yo pongo minuto de interacción inventario y fantasmitas tendrías que tener si hiciste lo hiciste en distintos días por algún motivo en donde dice coleccionales 9 de 10 fantasmas bueno este fantasma 10 se agarra si y solo si tenés los 9 fantasmas agarrados previamente este ahora te voy a estar dando como se agarra y en qué horario y demás la ubicación de los fantasmas te acabo de mostrar de 1 al 9 yo te los muestro de corrido para que veas que se puede hacer de un mismo tirón en una misma sesión y dale que va pero si vos estás en un horario X vos podés agarrar yo agarré el fantasma 1 porque era a las 8 de la noche pero si vos estás a las 2 de la mañana podés agarrar el fantasma 7, 8, 9 por ejemplo por decirte una cosa y podés agarrar el 1, 2, 3, 4, 5 no importa donde que lo agarres el tema es que respete los horarios o sea el fantasma que yo te mostré como fantasma 1 es a las 8 de la noche 9 de la noche 10 de la noche 11 de la noche a las 12 no hay a la 1 a las 2 a las 3 a las 4 y a las 5 esos son los 9 fantasmas iniciales pero podés agarrar el orden que quieras siempre y cuando respete los horarios y la ubicación de cada uno de los fantasmas o sea el horario de las 3 de la mañana tenés ese fantasma en esa ubicación ya es ahora pero no tiene por qué ser en ese orden podés agarrarlo como primer fantasma si querés está bien pero bueno te aconsejo agarrarlo todo al hilo esperá que un día sea a las 7 de la tarde te acercás a la zona y cuando sean las 8 te haces todo un recorrido ¿entendió? ok una vez que terminaste de agarrar los 9 fantasmas en la orden que se te cante yo te aconsejo en la orden pero en la orden que se te cante vas a buscar el décimo y último fantasma décimo y último fantasma lo tenemos acá y ahí te aparece ya está apareciendo con gracias de noche y aparece de 12 a 1 de la noche yo te acordás que te dije a las 12 no hay ninguno bueno ahora ya viene 8, 9, 10, 11 12 el fantasma 10 1, 2, 3, 4, 5 pero el fantasma de las 12 de la noche el fantasma de las 0 repito no te aparece si no agarraste previamente los 9 fantasmas anteriores o sea cuando vos agarrás en las 5 de la mañana anda hace buque hace suministro divertite por ahí jugate una vuelta al mapa cuando vuelva al juego fijate que más o menos se aproxima a las 12 de la noche y vas a esta zona que está en el mapa voy a poner play mientras vas a esta zona que está en el mapa y ahí sí vas a sacarle fotito de 12 de la noche a 1 no te pases porque desaparecen los fantasmas y no te acerques porque desaparecen y si vos te fijás es medio Nico Belli o no es Nico Belli murió Nico Belli para mí Nico Belli de acá la china pobre Nico es FN se merece una X se merece una X Nico esto va para vos para mí Nico Belli no sé fijate vamos a ponerle el nombre pues Nico Belli perfecto bueno pongo play porque es un video él saca fotito y apretas cuando no cuadrado te da otros 20 mil dólares fantasmas de cubierto 10 de 10 fotografiaste todos los fantasmas y ahora te va a llegar yo voy a dejar el clic corriendo para que veas todo lo que pasa cuando llega todo esto te llega un mensajito fantasma al descubierto oye tú fantasma te regala 50 mil de gratis voy a poner pausa te regala 50 mil dólares de gratis te pone modificación desbloqueada pintura de diseño fantasma al descubierto para el auto que te acabo de mostrar recién auto nuevo que es el Albany Brigham de hecho arriba te dice desbloqueada de pintura de diseño fantasma al descubierto para el Albany Brigham en los autos custom no tiene por qué ser los autos custom puedes llevarlo al carmís puedes llevarlo al taller por donde lo que vos quieras y tu cuenta de mema recibió una transferencia de 50 mil así de gratis porque los fantasmas quieren pagarme 50 mil dólares así que pasa esto y ya y a partir de ahora simplemente te tiene la pintura de diseño está en vos cuando querés tunearlo o no no estás obligado pero puedes ir a los santos carmís y ya está ah y otra cosa cuando vas a la parte de inventario coleccionables coleccionables ahí va perfecto te pone 10 de 10 y ahora si te pone la foto de miniatura cuando vos completás un coleccionable ya sea la figura de acción los productos orgánicos los naipes la decoración de peligro lo que sea que completes por completarlo te figura un banner abajo una imagen como para decirte más allá que te diga 10 de 10 o 100 de 100 o 50 de 50 te figura la imagen como diciendo mira completaste el coleccionable de forma completa digo la colección coleccionable la tenés de forma coleccionada completamente bueno fantasma son 10 no hay calabazas gracias a dios y a la virgen por ahora por ahora no sé si habrá que juntar 200 calabazas este año en Halloween pero por ahora no está así que 10 fantasmitas bueno una vez que tenés el coleccionable y agarraste los 10 fantasmitas yo voy a volver el juego ahora ya grabó así o vivo vas a ir a cualquier taller vamos a esperar que cargue el online está cargando calculo que una pública cuando te expulsa por lo general después volviste a la pública así que vamos a esperar que cargue esta cosa y ya y vamos a mandar el videíto para el canal a ver a qué hora se publica con la mayor cantidad de cada día posible pero bueno espero que se haya entendido bien todas todas las reglas y los pasos que hay que seguir son bastante sencillos bastante fáciles más que nada la clave está en tener en lo posible un MK2 o un vehículo bien rápido y no perder tiempo foto y correr foto y correr marcas el punto y correr foto y correr foto y correr foto y correr sabete bien los puntitos es más es más si vos te acordás el orden podés ver este videíto marcar en el online los puntos y no se falta marcar dos puntos marcar uno solo por cada zona después das vuelta manzana al lugar marcar los 10 puntitos y después seguirse el orden si te acordás el orden vea que es medio como acá, allá, acá, acá no tiene una cosa lineal pero bueno bueno una vez que tenés el auto digamos lo pedís por mecánico yo lo tengo ya pedido vas al modo libre y tenés una opción pública que desgracia espero que no venga nadie a romperme el auto como siempre pasa en las públicas es una desgracia es más me bancás es súper rápido me lo bancás porque me va a tardar mucho en cargar y no tengo ahora una sesión por limitación es romper, es rápido hace pum 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 y ya está así no me rompe la paciencia porque si yo entro al Karmic con una sesión con 28 personas puedo estar en pantalla negra y letarlo prefiero perder este tiempo y ya está vení vamos acá agarramos el auto ahora sí y vamos al Karmic lo vamos a hallar allá al fondo a ver no vas a tener esta pintura de diseño puesta luego vas a ver el auto blanco medio pelado o la pintura de diseño la hayas puesto tuñado o no y te vas a meter al Karmic no sé qué pasa si me metí en esa puerta pero no importa yo me meto en la puerta oficial que siempre me meto te vas a meter con tu auto o te metes con el auto acá o en los autos custom lo que quieras o si te querés hacerlo acá o te metes a pie y estando acá adentro llamas al mecánico y pedís al Brigham como quieras vos en el enemigo acá yo te voy mostrando como se pone la pintura no sé si es fácil pero bueno ya que estamos con la guía mostramos todo porque no nos cuesta nada te metes adentro del auto cuadrado flecha para derecha para decir ir al taller del Karmic lo vas a tunear al Bani Brigham buscle yo ya estaba pre-tuneado pero podés no tenerlo tuneado lo mismo vas a tunear el blindaje pum 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 tuneas todo 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 y cuando vas a la pintura de diseño vos vas a tenerlo tipo así entonces vos bajá 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 después te lo muestro ya que estás y lo querés ver los que estarían esto está bastante bien porque es el de los días de los muertos calaveras de azúcar se llama visión raw oxidada esta es la visión de la ambulancia porque hay un tuneo yo lo tengo con el cajón pero hay un tuneo que es con la camilla entonces vos podés tener la camilla y el tuneo de ambulancia y también queda muy bien pero bueno si vos querés tunearlo con los casas fantasmas o con Buster igual tenés que tunear el otro acá tenés el cojo de los muertos pim pam pum y te pone esto en cero dólares acá me pone calavera porque tengo perdón la autita porque tengo ya comprado pero no tenés que pagar cero dólares de figura si y solo si sacaste la foto de los días fantasmas ponés X ahí tuneas la pintura yo claro voy a cancelar porque yo solo tenía puesto apretar círculo X para abandonar y listo el pollo mi hijo ahí está la guía de los horarios las ubicaciones qué hay que hacer con los fantasmitas cómo se sacan en qué orden podés sacarlo en totalmente desorden los primeros nueve pero bueno repito no te conviene por la cuarta vez podés hacerlo tranquilamente a full todo lineal y el último si terminás a las 5 de la mañana andás y te suministro lo que quieras bla 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 esta es la bocina de la auto vos podés creer que tengas la bocina es como un tortugo teniendo sexo según te fijas cómo es un tortugo no tener sexo no sé si lo viste buscalo en mi youtube por ello de tortuga teniendo sexo es muy parecido no es igual pero es muy parecido bueno vas a tener los 10 fantamitas son las 5 de la mañana y tenés que bancar hasta las 12 de la noche el día siguiente no te dejes estar no es que decís uy son las 12 de la noche voy al punto no anda antes porque vos tenés que recordar que tenés que ir a esta parte el número 10 está acá entonces si ya son las 8 9 de la noche anda yendo porque cuando llegues van a ser las 12 de la noche de 12 a 1 a la 1 se te fue el fantamita vale saca fotito y después ya lo podés tuñar y de la que va está bien bueno nada ojalá te se sirva esta guía por la larga pero hay que explicar todas las cositas todos los detalles todas las curiosidades todos los puntos A y B de cada fantamita están todos ahí en lo sumo repito dan una vueltita manzana por el objeto y ya lo vas a encontrar y no va a tener ningún problema la verdad que es súper fácil súper práctico la verdad que es súper 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 sencillo gente espero que te haya gustado esta guía en súper 4K es probable que cuando vuelvo veas si vuelvo veas esta guía apenas salvidito lo veas en 10.80 pero si esperaste por la noche o si vuelvo veas esto mañana viernes ya va a estar en 4K está grabado todo en 4K si lo vas a ver en 4K en glorioso 4K desde la Play 5 pero esta guía repito funciona para todas 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 las plataformas Play 5 Play 4 E1 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 y para PC señoritos me callo un mes gente nos vemos mira como te saludo gente like suscribite comentá compartí gracias por bancar estas guías compartíla con todos tus amigos así todo el mundo sabe como consigue este festamista repito que dura lo que dura Halloween 2023 después ay yo lo vi en diciembre como va a conseguirlo fuiste hermano esto es para de Halloween esto dura lo que dura Halloween o sea hasta el martes 31 de octubre 2023 hasta esa fecha puedes hacerlo después fuiste gente nos vemos y si no nos vemos nos chocamos gracias a ti chau Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti Gracias por ver el video